Primavera En mi alma Si estás tan lejos Si estás tan lejos De mi Y pensar Te creí Con la oscura Que el futuro nos iría siempre así Y fue no Muchos retos de decisión que hablando el mundo en dos Y detrás Y las sombras que en mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás Aquí Una luna llena Y tu sonrisa a caminar Caía la tarde Babito lento de soledad Pasarte nervioso Como pisando sobre un volcán Y tu perfumadero En toda primavera Ribadera intensa Casi perfecta Tan ideal Regada en mi pecho Como una lluvia de eternidad Y aunque estás tan lejos Algunas veces puedo pensar Que la ilusión Es alimento para el alma Taran, taran, taran Taran, taran Taran, taran Taran, taran Taran, taran Contos de ficción Y el rescate de sueños Del tiempo Solo es cuestión de voluntad Solo es cuestión de voluntad Y de fe Una luna llena de tu sonrisa al caminar Caí a la tarde bebita lento de soledad Me acerqué nervioso como pisando sobre un balcán Y tu perfume adentro de la primavera Será quizás que por casualidad Tal vez exista una posibilidad Un ínfimo segundo de encontrarte y de tener ese instante Una luna llena de tu sonrisa al caminar Si estás lejos algunas veces puedo pensar Y la ilusión es alimento para el alma Y tu sonrisa como un volcán Y tu perfume, y tu perfume adentro de la primavera Muy bien Hermosa Y tu perfume adentro de la primavera